y qué rap la que naciendo buenas buenas buenos días como están aquí vinimos caminando y mi hermano ya está ahí no olvide mis calcetas porque me puse una y una bienvenidos a este nuevo vídeo quisimos hacer este vídeo amigos porque vinimos de la veterinaria a traer al perro a vacunarlos como cualquiera gracia nos ocurrió que se nos descompuso la camioneta bueno se nos quedó sin pila y ahorita vinimos ahorita lo bueno es que la veterinaria está cerca de que nuestra casa y le digo a fan y digo será que alguien nos vaya a dar un rayo no creo ni que estuviéramos en los antepasados ay si se va córrele pues es que va a dar vueltas aquí vinimos familia es que ya nos andaban atrayando nos andaban haciendo caca móvil ah no planchatora no de nada nos andaban dando un planchator bueno pero como quiera está bien aquí andamos con la princesa que ando haciendo que princesa bueno pues mira ya me lo llevamos eh nomás una subidota grandota nos falta nomás esa subidota nos falta nomás esa subidota miren nomás traigo calcetas una y una ay no ay ya llegamos ya subimos la subida es lo bueno y ahí vamos comida hamburguesas ay ya bajamos ya me voy a las tarta para para llegar un poquito nos vamos a nuestro hogar hogar dulce hogar ay es que chinita vivimos tras loma tras lomita ay ay aquí llegamos ay wow wow nos llevan un paquete ay Kevin ya todas se han muerto Kevin ya vamos a comer familia eh con razón iba hay que ir sola tenemos unas hamburguesas las dos mil baratas allí y están sobre todo bien ricas en a once ay hombre ya no llegó a mi se me hace que es un paquete de mi tío maría gracias tía este paquete no se quiere a donde vaya se van a quedar con la policía ay bueno este pues vamos a comer ya Fanny ya llegó incansada salud Kevin salud Fanny saludos saludos y pues vamos a comer ánimo plavos que tengan un bonito día bonita tarde dependiendo de que estén viendo este video y yo en mi cocina en mi cocina ya son terechados ay no pero bueno ahora voy a pasar una cocina esperemos en eso me cansé besos que tengan un bonito tarde ánimo esto es mi abuelo yo y nos vemos en el siguiente video uy bonito día apri come Fanny come 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 una mordida una mordida una mordida a ver otra 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 china caliente china caliente la de suena mi pomare que se refiere de esta vida la coluna anda contando que la agüera Catalina que en el nacional de donde suena pelatina que doña Chole no quiera pagar la re... me dejo